CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Los ciudadanos marcharon ayer por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja donde asistieron alrededor de 50 mil personas de diferentes partidos políticos, asociaciones, agremiaciones, estudiantes comerciantes, deportistas e incluso la iglesia donde solo había una causa en común manifestarse ante el gobierno nacional Hay que apoyar a la ciudad de Barranca en todo este proceso social que llevamos a cabo sin color político, sin color de ningún tipo sino como barranqueños que somos Este es un tema de ciudad y nos asombra mucho que en el 2010 se había dicho por parte del mismo Ecopetrol de que no había personal capacitado para la modernización de la refinería y ahí mismo la gente se formó, se certificó por medio del SENA y todo y hoy en día es triste que se le haga eso a la ciudad cuando la gente está en las capacidades y en las condiciones de apoyar la modernización de la refinería Diferentes autoridades llegaron hasta el puerto petrolero el día de ayer para apoyar esta causa coincidiendo de alguna forma en que la ciudad debía hacerse escuchar recordando la importancia de esta refinería para el país a exigirle al gobierno nacional, a Ecopetrol para que cumpla con su palabra para que esos recursos finalmente sean invertidos en la refinería de Ecopetrol no podemos permitir que hieran de muerte al puerto petrolero Veo con preocupación lo que está pasando en la ciudad de Barranca hay que recuperar lo que es el turismo, lo que es la parte económica y social lo que la gente hoy está sufriendo de consecuencia por los politiqueros que están acabando cada día más al pueblo le quiero decir a Barranca que apoyo la labor que está haciendo la comunidad y la gente que está tratando en el momento de decir no más, no más a la corrupción El señor presidente de la república va a tener que salir a decirle al país si va o no a cumplir la promesa que hizo de campaña con Barranca Bermeja de invertir los recursos necesarios para la modernización de la refinería hoy para nadie es un secreto que Barranca Bermeja está viviendo una crisis económica total cero empleos para la gente de la región inversiones por todas partes con la ilusión de la modernización parado Yuma, parado un tramo de la ruta del sol se frenó el tema de la recuperación y navidad del río Mandalena es decir que hoy Barranca Bermeja y su gente, sus habitantes están sumergidos en una crisis económica que el gobierno nacional va a tener que salir a responder En esto no se puede desistir como no hemos desistido del reclamo al gobierno nacional y particularmente a la empresa colombiana de petróleo a propósito de la inversión que ofreció hacer en nuestra ciudad para modernizar el complejo industrial de refinación y petroquímica de Barranca Bermeja Este recorrido empezó desde las 4 de la tarde en el parque Camino Torres desplazándose por la avenida del ferrocarril pasando por el malecón del Cristo Petrolero para posteriormente culminar en la puerta principal de la refinería de Ecopetrol con un acto simbólico Que es la llama de la libertad Que es la llama de la soberanía Que es la llama de la dignidad No la dejemos apagar nunca Todos nuestros corazones y en cada uno de los barranqueños ¡Ni un paso atrás barranqueños! ¡Adelante barranqueños! ¡Miren mis gracias! CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio ¡Ni un paso atrás barranqueños!